Todos estamos en este planeta por una misma razón, vivir. El planeta Tierra está altamente contaminado por nosotros, los humanos. Realizamos las acciones cotidianas sin darnos cuenta de que estamos dejando una huella casi irreversible en la Tierra. No vivimos solos. Hay miles de animales sufriendo nuestros errores del día a día. Debemos concienciar al mundo de que todos juntos podemos contribuir a hacer de esto un planeta mejor. ¿Vas a dejar que siga sucediendo? Si todos nos unimos y cuidamos de este bonito planeta, habrá grandes consecuencias en el presente y en el futuro, incluyendo dejar vivir a los inocentes animales, un gran aumento de oxígeno en nuestra atmósfera y el fin del calentamiento global. ¡Suscríbete al canal!